En nombre de toda la Escuela de Formación Musical Bañanata del municipio de Puebla Atlántico, queremos agradecerle al Ministerio de Cultura Nacional, a la Alcaldía Municipal en cabeza de Diana Martínez, al Instituto de Deporte y Cultura, doctor Alina Navarro y todos sus componentes, por este gran regalo que le hacen a estos jóvenes para el bien común, porque aquí de estos instrumentos se van a servir muchos jóvenes en esta escuela y en un futuro no muy lejano vendrán otros. Entonces queremos agradecer estos regalos importantes a través de una fundación que se llama Canto por la Vida. Un aplauso para la fundación Canto por la Vida. 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 Canto por la Vida.